¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Ay! ¡No hace falta la barra! Definitivamente. Yo, yo de verdad ya nos acostumbramos y como que hay una baja energía, pero aquí no. Aquí de este lado la energía está un poco golpeada, pero sigue de pie, sobre todo para todos ustedes. Es increíble la adrenalina que uno siente cuando va a salir. Mira, no me mire así, porque ella está burlando de mí. Porque, señores, esto no sabe. María Cela cree que ella superó la gripita peor hoy que todos los días. Ella está burlando de mí. Gracias por sintonizar hoy este programa, porque hoy va a ser un programa sumamente interesante, con informaciones y con aportes de nuestros invitados especiales. Nos vamos con la Diana antes que nada, porque hay cosas que ya están empezando a crear un malestar, y vamos a ver de qué se trata esto y, sobre todo, también comentar lo del comunicado de participación ciudadana que tiene mucha importancia porque tiene que ver con quizás el caso más grande que explotará de corrupción. Y que lleva mucho tiempo investigándose. A nivel nacional en la historia de nuestro país. Vámonos. Adelante con la Diana. Bueno, perdón. El primer tema tiene que ver con la ley, y voy a decir exactamente el nombre de la misma, porque lo tengo aquí, tú sabes, esas son las cosas. Cuando yo tengo las cosas en un teléfono pequeño, pero para que no me... Bueno, tú la tienes ahí, tú tienes ahí. Tiene que ver con que en el día de hoy se publicó en el periódico Listín Diario una serie de artículos de un proyecto de ley que se llama Proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes que fue sometido por el Poder Ejecutivo en el mes de diciembre a el Senado y que ahora está siendo estudiado en el Senado. Al salir en el día de ayer y en el día de hoy, yo creo que fue en el de hoy sobre todo. Y ayer. Y ayer. Estos titulares, incluso en la primera plana, todos nos asustamos. Y yo dije, bueno, ¿y qué es esto? Que este proyecto de ley permitirá que personas que han sido traídas aquí en forma de tráfico ilícito de migrantes o en personas que han sido traídas para prostitución o para explotación, esclavitud, etcétera, van a poder quedarse a vivir en República Dominicana, se les va a ayudar a prepararse para adquirir la residencia y luego la ciudadanía en el caso de que los deseen e incluso reunificación familiar. Pero no solamente eso, sino también que las empresas y las personas jurídicas vamos a tener que aportar cantidades mínimas, relativamente mínimas, son pequeñas, para el fondo de apoyo a todas estas personas que han sido traídas por instituciones, grupos, organizaciones, organizaciones transnacionales, porque no todos son actos nacionales, delincuentes nacionales que forman esos carteles, son grupos de personas de varios países. El tema de la trata de personas es un drama humano que se vive en todo el mundo, que genera cantidades exorbitantes de dinero, señores, porque las personas son llevadas, engañadas a otros territorios para explotarlas sexualmente o para explotarlas laboralmente, se les sustrae su identidad y todo ese tipo de cosas. Pero no está hablando solamente de la trata de personas, sino que también incluye el tráfico ilícito de migrantes. Y nosotros sabemos que la mayor cantidad de personas, de migrantes, que entran al territorio en forma ilícita o indocumentada es del país vecino de Haití. Entonces, número uno, para la trata de blancas, uno se pone a pensar, bueno, si hay un proyecto que está contemplando que estas personas, y que nosotros asumamos el mantenimiento de estas personas y todo esto, uno dice, y no se supone que estas personas deben ser devueltas a sus países, que es lo correcto, a menos que el país esté en una situación como Haití. Y ahí viene el tema de los migrantes haitianos. Entonces, devolver a la gente a Haití, que sabemos que ahora está en una situación, pero esto lo que va a hacer es aumentar el tráfico ilícito de migrantes, que además pagan a los dominicanos para entrar ilícitamente a República Dominicana. Entonces, una ley que, un proyecto de ley, perdón, que obviamente se ve que es un acuerdo con varios países de los Estados Unidos, por lo que estamos viendo aquí en los considerandos. Pero esto, ¿en qué estado está ahora mismo el Congreso? Para que la gente se tranquilice. Hay que explicar seriamente, señores, ahora mismo hay una ley que está vigente, sobre la cual se trabaja para evitar la trata de personas en territorio nacional. Hay una ley de migración con unos reglamentos. Sí, pero es otra cosa diferente. Sí, pero ninguna ley que vaya a ser aprobada en el Congreso Nacional puede entrar en conflicto con una legislación previa, salvo que vaya a modificarla expresamente. Los proyectos de ley, aunque la gente no sepa lo que hace el Congreso, bueno, aplicarlo, se estudian en las comisiones. Esas comisiones son apoderadas, los legisladores, que es el trabajo que nadie ve que nosotros hacemos, para bien o para mal, tenemos que sentarnos a estudiar los proyectos, a leerlos, a estudiarlos. Claro, para eso es que para eso le pagamos. A abrir, pero la gente no lo sabe. La gente cree que no se estudia, que llega un proyecto, se sometió a ese proyecto y se va a aprobar así. Nunca se aprueba así. Todos esos proyectos reciben modificaciones. El legislador tiene que estudiarlo, asesorarse de equipos técnicos, abrir la comisión a todas las personas jurídicas o individuales que van a participar en la comisión para poder escucharlos antes de emitir a través de su voto las modificaciones que se tienen que hacer. O sea que no hay que despertar un aspaviento y tampoco puede aprobarse nada, tampoco puede aprobarse nada que esté en principio en detrimento de lo que manda la Constitución Dominicana. Sí, pero es válido que la gente se preocupe porque sale en la portada de un periódico nacional. Pero la gente tiene que leer no solamente los titulares, sino el contenido de las cosas. Sí, pero yo lo estoy leyendo. Y preguntarle a sus legisladores y darse cuenta del seguimiento que hay que darse. Preguntarle a sus legisladores, miren el grosor, miren la página. ¿Cuánta página tiene? No, tiene 90 y pico de artículos. Solamente tiene 95 artículos. El artículo 63 es el que más preocupa. Hay varias cosas que llaman la atención. Y ya la comisión está recibiendo, hoy me mandaron parte de las opiniones que están emitiendo algunos, porque se hace una matriz legisladores en la discusión. O sea que eso acaba de ser sometido. La legislatura termina el próximo 15, porque es extendida, quiere decir que el Congreso cesa sus funciones el 15. Eso está en una comisión apoderada. La legislatura abre el 27 de febrero y continuará estudiándose en la comisión. Ella está hablando como si fuera un muchachito, chiquito, todito. Sí, pero que llevo un apabiento, como se va a aprobar mañana y sale a la presa un titular y me llama muchísima gente. No, pero yo entiendo. Señor, es un trabajo. Yo entiendo que haya preocupación por parte de las personas que están atentas y alertas. Claro, y deben estar. Porque así se debe estar. Exactamente. Nosotros somos todos vigilantes de lo que hace nuestro Congreso, de lo que hace nuestro Poder Ejecutivo, nuestras instituciones. Claro. Y hay organizaciones, que lo sabemos, que también hacen un trabajo todavía mucho más certero y mucho más detallado, como por ejemplo participación ciudadana, que es otra cosa que vamos a mencionar. Pero mientras tanto, esto se está leyendo. Es bueno que los mismos senadores, que seguro que van a objetar, como siempre objetan muchas cosas, objeten cosas que vayan en contra de lo que podríamos entender una contradicción con el mismo discurso del presidente Abinader. Cosa que también no entiendo cuál es la necesidad de someter eso en este momento, aunque los norteamericanos o quien sea digan. Porque eso va en contradicción con lo que él ha dicho públicamente, que República Dominicana no es la solución al problema haitiano y eso traería más conflicto todavía en ese sentido. Ahora, participación ciudadana. Hay que esperar que lo lean, lo estudien y seguiremos conversando y socializando eso. Participación ciudadana, sacó un comunicado en el día de ayer. Nosotros teníamos esa información ya unos días antes, pero había que esperar. Donde reclaman protección para los miembros de la unidad antifraude de la Contraloría General de la República que se ha creado recientemente, o sea, en estos últimos dos años. Algo que era muy necesario y para lo que se pide incluso una ley que proteja, que incentive y que aumente la cantidad de personas que están trabajando ahí. Porque como la Cámara de Cuentas, por ahí tienen que pasar todos los egresos del Estado, tiene que haber para poder detectar, en la Contraloría, perdón, para poder detectar fraudes, etc. Entonces, se está estudiando desde hace un tiempo, y ustedes lo saben, se está investigando sobre un fraude que envuelve al Ministerio de Hacienda de la última administración. Y dicen ellos, participación ciudadana ha estado dando seguimiento a los trabajos que realiza la unidad antifraude de la Contraloría General de la República, gracias a las demandas que contra cuatro de sus miembros, cuatro de sus miembros han sido interpuestas ante el Tribunal Superior Administrativo con la finalidad de frenar sus esfuerzos de investigación, sobre todo en el caso del Ministerio de Hacienda, que se encuentra en proceso de investigación por parte del Ministerio Público, y que desde ya se menciona como uno de los casos más grandes de corrupción de toda la historia, en toda la historia de la República Dominicana, involucrando decenas de miles de millones de pesos. Y voy a leer solamente un segundo párrafo, es una página y media. Este es el cuarto de los párrafos que ustedes están viendo ahí. Al pasar todos los egresos públicos por las manos de la Contraloría General, resultaba indispensable la creación de una unidad antifraude como la que ya finalmente existe. Ahora queda pendiente darle la importancia que tiene aumentando su personal especializado, pues actualmente ronda la exigua nómina de 20 personas para el volumen de información que deben analizar en su objetivo de identificar los fraudes y apoderar al Ministerio Público de los hallazgos para que éste pueda cumplir su rol de investigación y persecución con mayor eficacia, sometiendo a los responsables de estafar al Estado y desfalcar los recursos públicos. Ustedes recuerdan que se habló en los últimos 41 días del gobierno, se estaban buscando personas con las que el Estado tenía deudas, ya sea por expropiación de tierras o por obras que no se habían completado, ofreciéndoles pagar lo que tenía años debiéndose, casos a veces hasta 20 años y más, a cambio de un porcentaje entre un 10 y un 60%, eso fueron algunas de las denuncias de aquellas personas con las que el Estado tenía esa deuda. Y cuando empezaron a investigar los libramientos que se realizaron a la carrera en esos 41 días, iban por más de 10 mil millones de pesos, pero eso ha ido aumentando. Eso es mucho más, mucho más, lo que pasa es que es un entramado que necesita tiempo para poder tener las pruebas contundentes y que no se caiga el expediente en la justicia. Eso es contra la Contraloría. Antes de irnos rápidamente, hace apenas unos minutos, hoy hubo una sesión en el Senado de la República, donde se aprobó el Código Penal, a propósito de que estábamos hablando del ayer, en primera lectura, excluyendo las tres causales y penalizando a la mujer en caso de interrupción de un proceso de gestación. Quien les habla sometió una modificación a esos fines que fue rechazada por la mayoría de los senadores. La semana próxima se estaría conociendo en segunda lectura, de ahí se aprobaría y llegaría a la Cámara de Diputados, donde ya tendría que conocerse a partir del 27 de febrero. Bueno, señores, y estamos en pelota. ¿O estábamos? Estábamos. Vamos a disfrutar de esta cápsula que va a estar dándonos a conocer. Hoy ganamos. No solamente... Sí, ganamos, pero perdimos. No solamente... Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó, porque Juan Nova Jr. va a seguir con nosotros porque por ahí queda el Mundial. Vamos, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a los deportes. República Dominicana mantiene vivas sus esperanzas a la clasificación de la Serie del Caribe Caracas 2023. A continuación, le contamos por qué. Con un enorme cuadrangular de Ramón Hernández por todo el jardín izquierdo, un remolcador de tres carreras, los Tigres del Liceo de la República Dominicana derrotaron 6 por 2 a Curacao para mantener sus esperanzas vivas para la clasificación de la Serie Semifinal de la Serie del Caribe. Los Tigres, que también contaron con el bate oportuno de Robinson Cano que remolcó una y Emilio Bonifacio que conectó tres indiscutibles, fueron los héroes del partido a nivel ofensivo. Con la victoria, Dominicana termina con récord de 4 y 3, quedando igualados con Puerto Rico, que también ganó su partido frente a México, gracias a un enorme cuadrangular de su campo corto, Edwin Díaz. Hay que decir que ese mismo récord tendría a quien resulte perdedor de los Leones de Caracas de Venezuela o Vaqueros de Montería de Colombia en su enfrentamiento de esta noche, lo que provocaría un triple empate. En caso de que tenga lugar una victoria de los Indios, Tigres y Vaqueros, los dos últimos mencionados estarían siendo los clasificados por lo ocurrido en sus choques de forma individual, lo cual tendríamos que esperar el desenlace del partido de esta noche entre Venezuela y Colombia. Así que todo el mundo pendiente al partido de esta noche entre Colombia y Venezuela, donde se puede definir todo con relación a la clasificación a la semifinal que inicia inmediatamente este próximo jueves. Así anda el mundo de los deportes. Regreso con ustedes. No se muevan. No se muevan. No se muevan. No se muevan.